Listas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio con Cristina Arana. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa de Zona de Servicio. Yo soy Cristina Arana, un gusto estar con todas y con todos ustedes a través de esta frecuencia del 91.5 de FM, invitándoles a que se pongan en contacto a través del 33 18 80 76 41. Y bueno, debido a estas condiciones climáticas, nos pueden mandar ahí también sus reportes de lluvia y aquí les estaremos dando salida en lo que dure Zona de Servicio. Pero bueno, también que puedan participar en el tema tan importante que tenemos en este día. Y estoy muy agradecida y muy contenta de tener a Pedro Tejeda, secretario de la Academia de Sexualidad Humana y profesor del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en este espacio, sobre todo tratando de un tema que sí está entre polémico, pero considero que siempre ha estado dentro de esta sociedad hablar o educar desde la sexualidad a los jóvenes principalmente. Y que bueno, también posteriormente, si no les damos esta educación, es que vemos a más personas que puedan cometer pues ciertas cuestiones de salud que no sean benéficas, como que no sepan colocarse en un preservativo y esto posteriormente los lleve a contraer alguna enfermedad sexual. Y bueno, ahorita que está en torno a este debate, Pedro, de los libros de texto y la enseñanza, bueno, tú eres profesor, ¿cómo imparten actualmente la educación sexual a los jóvenes? Bien, Cristina, fíjate que yo creo que tenemos que partir del punto en el que mi generación, nuestra generación, fuimos educados hacia la sexualidad desde el miedo, ¿sabes? Entonces, yo lo que sí les digo, diciendo a los profesores, es que no es necesario publicar imágenes de una infección de transmisión sexual ya en su máxima exponencia, ¿no? Un BPH enorme, tremendo, o una persona que se desviva con VIH, que ya esté bajo la etapa, por ejemplo, de SIDA como tal, y que entonces eso es lo que te va a llegar a pasar. Fuimos una generación que crecimos con este miedo, ¿no? Y este miedo venía desde la desinformación, porque quizá nuestros papás tampoco sabían cómo acercarse a esta educación. Y entonces, hoy día, pues, enfrentándonos a esta cuestión acerca de a quién le corresponde, pues, nos corresponde a todos la educación de la sexualidad. Desde hablarlo con términos como deben de ser, es tan triste que en esta sociedad le sigamos diciendo pajarito, pilín, a cuestiones que se llama un pene como tal, y que si no lo llamamos así, muchas veces nos alejamos de que puede existir una adecuada atención a un abuso que pueda vivir una persona. Y seguimos bajo esa información, ¿no? Seguimos hablando de la sexualidad solamente para embarazos e ITS, pero poco hablamos de las emociones y de las creencias de las personas. Es decir, la forma relacional no la trabajamos. Y entonces hay un montón de adolescentes que en este momento se viven bajo la violencia. Y es decir, adolescentes, porque es lo que alcanzamos a observar como adultos. Pero ¿cuántos de nosotros como adultos no seguimos repitiendo patrones que nos tocaron vivir en esto de la violencia, que las mujeres tienen que aceptar, tolerar? Y entonces creo que la visión que él se le da a través de esos libros de texto es una visión psicosocial, relacional, inclusive entender que hay personas que pueden vivir juntas sin que tengan una intimidad, pero haciendo equipo en una vida y no significa que estén que casar, ni nada de esto. Es abrir la posibilidad de que mi sexualidad sea tan diversa, aún yo me viva como una persona cisgénero, es decir, que si tengo un pene me sienta hombre, y siendo heterosexual. Es tan diversa mi forma de ser heterosexual que puedo ser muy, muy, muy distinto a otro hombre cisgénero heterosexual. Entonces la intención de esto es hablar tal cual con los términos adecuados, con información científica, porque todo esto está capturado bajo información científica. Yo, te soy sincero, revisé el libro de quinto año, y la verdad es que no encontré, porque me enfoqué justo en la parte de sexualidad, no encontré un espacio donde esta sexualidad se dijera y ten relaciones sexuales a edades tempranas porque sí se vive bajo cierto régimen gubernamental. O sea, no lo encontré. Encontré de cosas que sí ven nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y nuestros niños de formas diversas de familia. En este país nos asusta mucho que existan familias homoparentales, pero es súper común que existan mamás que tengan que trabajar hasta dobles turnos con tal de sostener una familia o mantener una familia porque el papá no estuvo, ¿no? Entonces creo que va desde ahí, va desde apostarle al autocuidado a entender que, ojo, está en el artículo tercero, la educación es un derecho, un derecho que nos está tal cual como obligatorio, ¿sabes? Entonces, esta educación debe ser universal, laica e inclusiva y pública. Por eso es que sí le tenemos que apostar a que la educación integral en la sexualidad se vea. Y fíjate, Pedro, estás mencionando aspectos muy interesantes, que sí se requiere mucho esta información oportuna y también sustentada. Actualmente, pues los jóvenes están muy expuestos, digo, entre las redes sociales y todo este acceso al internet y la tecnología y que suelen ser como esos refugios o estos lugares en donde resuelven sus dudas naturales que tenemos a ciertas edades, que empezamos a descubrir nuestra sexualidad, llámese todo lo que implica ser una persona sexual, que no solamente va a este aspecto morboso. ¿Cómo están actualmente equilibrando esto? Porque es evidente que esta información no está escondida, solamente tal vez las personas a quienes le preguntan no suelen ser las correctas o ellos mismos están respondiéndose preguntas desde la cero información. Así es, sí, y hay un montón de gente de repente dando hasta como consejos, pero bueno, lo que debemos entender con esto de la educación integral en sexualidad es que esto es un proceso sistematizado. Como sexólogos, te digo que lo que más nos preocupa es que sí sea una forma gradual. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto es ir implementando algunos programas, algunas pláticas, pero hablarlas de una forma natural, ¿sabes? Porque creo que si seguimos esto que te decía al principio, desde el regaño, desde aguas con esto, y cuidado donde no te pongas el condón, más bien es, oye hijo, ven, aquí está un condón, o en la escuela si vamos a hablar de ese tema, aquí están los condones, llévense el día que tengas un espacio en tu intimidad, con tu puerta cerrada, anímate a probarte un condón, a ver cómo se desarrolla, porque después tienen cinco minutos los chamacos para tener interacción sexual, y es como, no, no, ya no me lo puse, medio se me rompió, un montón de cosas, porque no es que no se hagan campañas, es a lo que hablo yo con Secretaría de Salud. El tema no es que no existan las campañas, el tema es que le seguimos hablando en un lenguaje técnico que no nos van a entender. Y entonces es acercarlo desde estos ejemplos, donde quizá el libro ya no tiene que decir que Anita lava la pina, sino que ahora que puede decirnos que Anita ha encontrado que hay una sensación en su cuerpo, y que es normal, y que es esperada, y que entonces, desde el autocuidado, no debe de permitir que otras personas le toquen, y que si alguien le tocara, tiene todo el derecho de levantar la mano y decir, esto está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema en este país, y es que seguimos teniendo a niñas que son madres, seguimos teniendo matrimonios infantiles, seguimos teniendo alto número de embarazos en adolescentes, seguimos teniendo violencia sexual, crímenes, feminicidios, es ahí donde le tenemos que apostar, porque lo vemos en este momento tan de forma natural, los feminicidios, la violencia digital, el exponer, el que tengamos páginas en esta ciudad que se llaman legalicen a las de 16, o sea, de verdad que eso no nos asusta, me asusta más que entonces ahora desde el quinto año o años antes les expliquemos un poco de qué va la sexualidad, qué es la intimidad, y entonces sí, la intención es apostarle desde ahí, y nos tenemos que sumar todos, más allá de con mis hijos no, es entender el cómo sí, y quizás esta reeducación es para todos, papás, maestros, porque también me queda claro que es un gran reto para maestros, yo me dedico a dar ferias o charlas a gente de prepa, me imagino que va a ser muy complicado para alguien de primaria, pero maestro de primaria, perdón, también te tienes que actualizar. Así es. Todos los que estamos, todos los que construimos de este país, nos tenemos que actualizar en esto, es tan triste ver que los comerciales de sexualidad de los 90 era, papá, qué sexo, qué coxa, jajaja, era todo lo que sale en televisión. Hoy tenemos espacios como el tuyo en el que podemos hablar del que sí es una educación integral en sexualidad. Y hablando de esto, Pedro, me tengo que ir a un corte, pero ahorita regresamos rápidamente para seguir hablando de por qué es tan importante educar a los jóvenes en el tema de la sexualidad, ¿te parece? Me parece muy bien, muchas gracias. Ahorita regresamos, seguimos acá en zona de servicio. Seguimos platicando con Pedro Tejeda, profesor del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil. Me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cómo podemos establecer o cómo podemos priorizar el respeto hacia la otra persona en este ámbito sexual? Pues justo trabajando en esta parte de las habilidades, las actitudes, los valores, pero ejemplificándoselos, ¿no? Es decir, imaginemos que en una situación está tal persona, ¿qué harías en este caso? Quiero que llevar a los alumnos en este proceso de educación hacia la simulación, pueda acercarlos un poco más para que desarrollen este criterio y este pensamiento de ¿qué hacer? ¿Qué haría yo en ese momento? ¿No? Porque obviamente, pues si nos centramos meramente en lo cognitivo que lo memorice, pues poco va a recordar. Si le preguntamos a los chamacos cuáles son los métodos, quizás se lo va a aprender hasta por orden alfabético, pero el hecho de que los lleves a cierta situación, a generar la empatía, a entender que la sexualidad es mucho más allá que un coito, ¿no? Porque pensamos en automático, sexualidad es reproducción. Y no es así. Sexualidad también es mi intimidad, mi erotismo, con quién me comparto, con quién platico. Entonces cuando entendamos como sociedad el término tan amplio, que no lo digo yo, sino lo dice la OMS, vamos a poder establecer mejores vínculos, vamos a poder entender que el cuerpo de la otra persona no me pertenece ni para hablar de él, ni para tocarlo sin su consentimiento, ni para que nadie venga y toque el mío. Porque hay tantas personas, te lo comparto ya eso a nivel de terapia, que me toca atender, que de verdad vienen de haber naturalizado el abuso, ¿no? Y sobre todo si era un hombre y era menor de 12 años y estaba con una mujer de 16, pero era lo esperado para esa sociedad en ese momento. Entonces yo creo que desde el hecho de hablar de los cuerpos, este es tu cuerpo, este es tu espacio, este es tu intimidad, nadie puede tocarlo, puede ser una forma de entender cómo respetar también al otro, porque el otro también viene con su cuerpo, sus reglas, sus formas. Y bueno, ahorita que estabas también, bueno, hace rato que estabas platicando sobre este reto que tienen los profesores, profesoras, padres y madres de familia, este, porque recordemos que ellos son los adultos y los que deberían de tener la mayor y mejor información. ¿Cómo pueden iniciar esta charla necesaria o cómo pueden también responder estas preguntas que les puedan hacer sus hijos o sus alumnos? Fíjate que no están, no están obligados a responder las preguntas, esa es la realidad, o sea, no están obligados, lo que sí es están obligados a acompañarles en buscar estas respuestas, porque es muy probable que quizá una mamá esté cocinando y entonces en el libro diga, mamá, este, lo que pasa es que Juanita se casó con Lupita, ¿cómo está eso de que Juanita se casa con Lupita? En las novelas y series que hemos visto, las películas, ay, ya me acordé, es como la de esta película de los juguetes, ah, ya, y quizá él solo se va a responder, ¿no? O como mamá, primero como papá, cualquiera que esté acompañando, es preguntar o indagar de dónde viene la pregunta, oye, ¿cuál es la intención de la pregunta? Sí, sí te puedo responder, pero ¿dónde escuchaste esto? Para saber el contexto, porque eso también es otra de las cosas que llega a pasar. A veces un hijo pregunta cierta cosa que el adulto lo relaciona con algo inclusive erótico, ¿no? Y puede ser que inicia por ahí. Entonces, más bien escuchar, ¿desde dónde viene esta pregunta? ¿Dónde la escuchaste? ¿En relación a qué? Y si no me sé la respuesta, se vale decir, no sé la respuesta. Como adultos no estamos obligados a saberlo todo. Y esto nos va a ayudar a no inventar respuestas y no crearle un mundo fantasioso al hijo que no existe. Como quizás que a nuestra generación nos dijeron que nos iban a salir pelos en las manos por tener un autoerotismo, ¿sabes? Entonces, no, no tengo la respuesta, pero acerquémonos, busquemos una ayuda. Y lo que sí te puedo compartir es que hay muchos papás que me han buscado y que cuando empiezan a escuchar cómo abordar, hay muchos que se han bajado del barco. Hay muchos que dicen, no, 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 así no es. Esto es imposición. Esto es una cosa, no es imposición. Nuestros hijos e hijas están teniendo en este momento, a través de redes sociales, a través del streaming, acceso a nuevas formas de relacionarse. Qué padre hubiera sido que en mi generación existiera una serie en la cual se muestra que dos personas del mismo género pueden gustarse y pueden no ser perseguidos ni acorralados ni con piedras, ¿no? Que entender que hay mamás que no necesitan a otro hombre para seguir viviendo y funcionando y no tiene que ser esta mamá que llora todo el tiempo. Es decir, empezar a naturalizar con muchos ejemplos que hay múltiples formas de vivirse en la sexualidad y en lo relacional. Y bueno, ya por último, ¿qué es lo que recomiendas en esta cuestión educativa para que también los jóvenes entiendan por qué o cómo podemos identificar también ciertos comportamientos que podrían ser negativos o afectar en un futuro próximo? Por ejemplo, cuando ahorita estamos muy expuestas y muy expuestos a estos chistes o burlas que disfrazan bastante violencia sexual y que la tomamos como algo, pues eso, chistoso, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esto? O en su caso, si vemos, no sé, mi hijo, este alumno, él tiene esta tendencia, eso podría generar que tenga unas relaciones íntimas delicadas. Sí, fíjate que, y lo veo más bien con los pacientes, ¿no? La forma en, hace unos años en la que si por algo recibías un poco de bullying o burla, pues quizá tu mamá iba a intentar hablar con la maestra, pero esto te generaba más bullying y más violencia, ¿no? Inclusive la maestra o el macho podría minimizar por ahí, defiéndete, es que no se sabe defender, el problema va a ser suyo, o sea, no es, hablemos de las cosas como son. A ver, esta acción que tú estás teniendo y sobre todo cuando están recibiendo violencia, quien la ejerce y quien la recibe, pues hablar desde dónde, qué es lo que tú estás viviendo, cuál es la intención, no, porque muchas veces nos contestan, ay, nomás lo decía de broma, pero de broma quedan personas que pasan los años y se vive una inseguridad tremenda, entonces, como papás, aprender a escuchar y no escucharlo desde mi vivencia, escucharlo desde dónde me lo está diciendo mi hijo o mi hija, ¿no? Desde dónde está su miedo y entonces, sumarme a esta empatía, también algo que yo les digo mucho a los adolescentes es, ojo, sus papás no están obligados a entenderlos porque ellos no vivieron lo que ustedes han vivido, ustedes ya nacieron con un internet encima, nosotros lo fuimos descubriendo y el acceso a la información es completamente distinto, ¿qué puede pasar como papá? Pues que permanezcas cercano pero no como asfixiado en el momento, porque hay papás de, quiero que me cuentes todo, todo lo que te pasa, no, no, deja que él te platique, claro que como papás te sabes y te das cuenta, aún tengas la edad que tengas y mis papás que seguramente me van a ir escuchando, a esta edad saben cómo me vivo yo y saben el día que me siento mal, tú como papá te das cuenta cuando hay un cambio, inclusive en la escuela se dan cuenta, trabajo con niños de una casa hogar y se dan cuenta y nos mandan decir algo ocurre aquí y entonces cuando algo ocurre es el momento de abordar pero no es de los pigamientos sino dándole pauta que exista mejor, una mejor comunicación y quizá no estoy de acuerdo pero cuando yo escucho eso le digo, ¿sabes qué? Dame chance, lo seguimos platicando mañana o yo me llevo esta información para procesar y voy, investigo, me acerco a personas que sepan del tema y entonces poder abordar y acercar la sexualidad a todos sin que dejemos de pensar que no es responsabilidad de nadie, que esto lo construimos todos y que la sexualidad por bien o por mal se construye con toda la sociedad. Me parece perfecto con esta frase que terminas, que también es muy natural que busquemos quien sepa más del tema para poder tener esta comunicación asertiva con quienes nos están haciendo preguntas y también entender los contextos sociales en los que nos desenvolvemos actualmente y las necesidades en esta actualidad pues los jóvenes y prevenirlo, ¿no? Ahorita yo creo que desde los 11 años ya se tendría que hablar de este tema y bueno, en mi caso que soy mujer, sí me pasó que la cuestión por ejemplo de la menstruación era algo que tenías que mantener en silencio y que después cuando creces te das cuenta que si tienes una relación sexual con otra persona tiene mucho que ver con conocer tu ciclo menstrual y que muchos hombres también lo desconocen porque nunca se les incluye en este tema entonces ya cuando crecemos hay ciertos choques en cuanto a esta comprensión y bueno, de ahí también las necesidades actualmente que es un poquito más sin tabús podrá decir yo porque creo que liberal llevaría el tema hacia otros terrenos pero ya sin tantos tabús y con esta pues facilidad de poder platicar desde hombres y mujeres cómo se viven todos estos aspectos porque tal vez la menstruación también sea un tema sexual no tiene que ser como bien decías, ¿no, Pedro? Todo referente a tener una intimidad con otra persona. Sí, va desde el autocuidado y el autoconocimiento y te lo puedo compartir con mis pacientes hay muchas mujeres que jamás jamás han visto una vulva jamás han puesto un experto y decir ¿cómo es mi zona íntima? ¿cómo están mis labios? ¿cómo está mi cuerpo? En los hombres pues es lo que porque nomás te volteas hacia abajo y ves el pene es lo que ves pero en el caso de las mujeres poco se les acerca el placer poco se les habla de la menstruación y se sigue estigmatizando como de uy, no, pues ya mujer como siempre nos vienen los días en los que va a estar de buenas y días de malas ¿por qué? o sea no, no, no es que como es intolerable el dolor intolerable el dolor cuando hay muchas formas de reducir ese dolor pero no porque seguimos pensando que este dolor es producto de que alguna vez alguien se equivocó en este mundo y que por eso todas las demás mujeres lo siguen pagando hay personas en la actualidad que siguen creyendo eso hay personas que siguen asociando el hecho de vivir un erotismo a tener que estar viviendo un compromiso afectivo ¿no? o erótico afectivo o sea seguimos viviendo bajo muchas condiciones que en este momento ya no existen y tendrían por qué existir pero repito esto lo vamos a ir construyendo todos entonces la invitación sería a no tener miedo a lo que está en estos textos todo tiene una explicación y tiene un por qué todo es perceptible me queda claro que habrá muchas cosas que mejorar sin embargo es un paso para darle esta entrada al bienestar individual y por ende al bienestar comunitario totalmente muchísimas gracias Pedro por toda esta información y por haber estado en este espacio muchísimas gracias y por la invitación muchísimas gracias muy buenas tardes buenas tardes estuve platicando con Pedro Tejeda secretario de la Academia de Sexualidad Humana y profesor del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana Crecimiento y Desarrollo Infantil nos vamos a un corte y ahorita regresamos con otro tema tema sobre los ganchos para autos de personas con discapacidad de adultos mayores ¿qué tal? muy buenas tardes Jesús muy buenas tardes Cristina a tus órdenes gracias por la invitación a este espacio muchísimas gracias por estar aquí tocando este tema que me parece bastante importante y que hay que darle más difusión para que las personas sepan cómo pueden adquirir y para qué sirve también este gancho de estacionamiento si nos puedes explicar claro que sí recordar que se trata de los cajones azules así les decimos coloquialmente que encontramos en diferentes espacios públicos y en espacios privados también estacionamientos privados de uso público como son por ejemplo los centros comerciales algunos restaurantes los tienen también y para utilizar estos cajones se tiene que contar con un permiso expedido por alguna de las autoridades municipales que cuentan con este programa es el caso por ejemplo de las direcciones de movilidad de Guadalajara y de Zapopan también Tlajomulco ya empezó a dar también sus propios ganchos que también estamos reconociendo y validando en ambos municipios y siempre y cuando estén por supuesto debidamente expedidos por la autoridad tenemos cuatro tipos de acreditaciones por ejemplo para gente que tenga alguna discapacidad temporal se puede dar uno de estos ganchos tienes una lesión y estás haciendo un tratamiento que va a durar unos meses estás en recuperación puedes acceder a acreditación para poder usar estos espacios y tienes la movilidad reducida por este motivo también para mujeres embarazadas después de las 27 semanas de gestación también tienen el derecho de acceder a esta acreditación si eres una persona adulta mayor también puedes acceder a este tipo de beneficio y también si eres una persona con una discapacidad permanente de hecho este es el público al que buscamos principalmente beneficiar pues es la gente que más necesita de estos espacios que permiten achicar las distancias que tienen que recorrer de un estacionamiento a algún destino ¿qué hay que presentar? bueno hay que decir que todo trámite es gratuito no cuesta nada solamente hay que asistir o hacerlo digitalmente también tenemos esa opción a la dirección de movilidad y transporte de Guadalajara estamos en calle Gilarrio esquina con Miraflores y presentar la documentación que corresponda según el tipo de gancho que se va a tramitar cada uno tiene unos requisitos un poco distintos pero por ejemplo si es discapacidad permanente hay que presentar la identificación oficial vigente la licencia de conducir vigente la tarjeta de circulación del vehículo que va a ser acreditado para usar estos espacios y puede ser o una credencial nacional para personas con discapacidad o credencial del sistema para el desarrollo integral de la familia del DIF también y el CURP presentando esta documentación se registra la placa o el par de placas vehiculares que vayan a ser utilizadas por la persona y se le da este ganchito tienen vigencia de hasta un año durante un año se pueden estar utilizando en los cajones azules y un año después hay que renovar el mismo pero solamente presentando la documentación que tiene vigencia por ejemplo la licencia de conducir como caduca es la única que habría que volver a presentar estando también vigente y así tenemos para cada una de las demás acreditaciones algunos documentos un poco distintos aunque la mayoría los básicos son la identificación oficial la licencia de conducir la tarjeta de circulación eso se piden para todos el CURP también perdón olvide comentarlo y en el caso de una mujer embarazada es presentar un certificado médico que puede ser por una institución pública o privada donde se acrediten las 27 semanas de gestación y la fecha probable de parto con eso se programa la duración del gancho y el tiempo por el cual se podrán estar usando estos espacios ¿por qué hacemos esto Cristina? es importante decirlo tenemos una cantidad limitada de cajones en la ciudad no tenemos todos los que quisiéramos pues el espacio urbano es limitado y tenemos que administrarlo bien y pretender a todo mundo utilizar estos cajones pues la gente que más los necesita seguramente no encontraría en ningún momento cajones libres para utilizar entonces por eso tienen que contarse con la acreditación para que podamos dar cuenta de que realmente la persona que los va a usar los necesita y los puede encontrar cuando lo requiera en cualquiera de los equipamientos que hemos comentado fíjate Jesús tengo ahorita dos dudas una que nos hace aquí Julio López que es nuestro radio escucha nos dice si solo es para un carro pueden ser dos para el gancho de personas con discapacidad permanente y referente a esto te hago una segunda pregunta sobre si este gancho puede ser utilizado en el auto únicamente de esta persona con movilidad reducida o discapacidad permanente o alguien que lo maneje por él puede ser hasta dos placas por gancho y lo que hay que demostrar nada más es la propiedad o el uso vinculado del vehículo o sea que la persona que está haciendo el trámite si sea la poseedora del vehículo o si está a nombre de un tercero que se demuestre con alguna documentación cuál es la relación de esa persona con quien va a utilizar el vehículo puede ser a veces un tema laboral o puede ser a veces un tema familiar entonces ahí en el caso de que sea familiar hay que demostrar el parentesco si puede otra persona conducir el vehículo de la persona que tiene la acreditación pero por eso están ligadas las acreditaciones los ganchitos a las placas es decir no hay ganchitos que puedan utilizarse en cualquier vehículo solamente pueden utilizarse en los vehículos que queden registrados que como dije pueden ser hasta dos muy bien bueno ahí está solucionando aquí un poquito de sus de sus dudas y bueno me gustaría también preguntar preguntarte Jesús ahorita actualmente este más o menos cuánto es el porcentaje que tienen de personas que han solicitado ya este este gancho en lo que va del año hemos emitido 11 mil 952 ganchos este digamos renovados o nuevos es la sumatoria de ambos casos tenemos más o menos un universo de 16 mil ganchos que se están utilizando en el municipio de Guadalajara es más o menos lo equivalente en el de Zapopan y cuando se hace el trámite en línea cuál sería esta diferencia bueno pensando también un poco en los adultos mayores que tienen un poco más de complicaciones en hacer estos trámites en línea hay que acceder al portal de Guadalajara ahí hay una sección de trámites en línea y ahí viene justamente el trámite de gancho para personas con discapacidad o adulto mayor o mujer embarazada y es muy sencillo el formato te va a pedir estos mismos documentos que los puedas subir en formato digital esto nos ahorra que no tengan que venir a la oficina hacer el trámite suben todo digitalmente se revisa por parte del personal del municipio de Guadalajara y únicamente se pasa a las oficinas a recoger ya el gancho impreso y con las placas establecidas en la acreditación bueno también por acá nos están preguntando si este gancho es para estacionarnos en cualquier lugar pero ya explicabas un poco de estos cajones azules exacto son cajones azules en algunas plazas también podemos encontrarlos como cajones rotas para las mujeres embarazadas pero en general la nomenclatura que se utiliza en Guadalajara en Zapopan en Tlaquepaque en Tlajomulco son cajones azules con el símbolo de una persona con discapacidad a esos cajones nos estamos refiriendo no sirven estas acreditaciones para estacionarte en puntos que estén prohibidos en el estacionamiento por ejemplo una línea amarilla o un cajón exclusivo de algún vecino en alguna calle esos son o zonas prohibidas o de uso exclusivo para un particular cajones azules son de uso público para quienes cuenten con la acreditación y fíjate también por acá nos preguntan que si en caso de que estén en el caso de un supermercado por ejemplo dice si están ocupados todos los cajones este gancho me puede ayudar a ponerme o retirar un auto que esté más cerca de la entrada a retirarlo de algún cajón si o sea que ya esté estacionado muy cerca de la entrada y que si este gancho les da como esta posibilidad no digo puede ayudar pero tiene que ver con más bien una negociación hay entre particulares que acceda a quien está ocupando ese cajón más cercano al ingreso a mover el vehículo pero no es una obligatoriedad ahora casi todos los cajones azules por lo general se ponen lo más cercano a los ingresos a los elevadores y a las rampas de accesibilidad universal por lo general ahí tenemos cajones azules lo que si se puede hacer es reportarnos a la dirección de movilidad si hay vehículos estacionados en esos cajones azules que no cuenten con su acreditación su ganchito que tiene que estar 100% visible están hechos para colgarse en el retrovisor en el espejo retrovisor nuestros agentes de movilidad revisan que estén vigentes y que estén colgados estos ganchitos y si no se levanta una infracción y es de las más caras que se ponen en el municipio bueno ahí están las dudas también nos están preguntando más o menos a cuánto ascienden estas multas por estacionarse me vuelven a poner de ejemplo a los centros comerciales que se estacionan en el cajón azul personas que realmente no cumplen ni con adulto mayor ni lesión ni discapacidad ni embarazadas las multas van de 5 mil a 9 mil pesos en el área metropolitana muy bien ahí están un poquito de sus dudas no sé si nos faltó preguntarte algo más Jesús el horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde para realizar el trámite en físico en la dirección de movilidad de transporte del municipio de Guadalajara repito es en Gilarbi esquina Miraflores es la pura esquina no tiene número el edificio y ahí se puede realizar el trámite cualquier día de la semana de lunes a viernes de 9 a 3 llevando la documentación para que en ese momento se integre un expediente y se pueda emitir el ganchito a la persona que lo necesite hay que usarlo responsablemente sobre todo pensar en que hay personas que lo requieren más unas que otras hay gente de la tercera edad que está en perfectas condiciones físicas y que no requiere utilizar estos cajones los invitamos a que no los tramiten y solamente en caso de una verdadera necesidad pensando en que tenemos un número limitado de cajones y mucha gente que los necesita y fíjate también por acá nos surge me surge esta duda de bueno establecías que hay que entregar en el caso de embarazadas un estimado de cuando deje de estar embarazada de aliviarse digamos y en el caso de las lesiones que pueden ser pasajeras también hay que presentar más o menos en cuánto tiempo se sanaría o son lesiones permanentes exacto en el caso de una discapacidad temporal también se presenta un certificado médico expedido por una institución pública o privada donde se especifique qué tipo de discapacidad temporal es y cuánto tiempo va a durar porque por ese tiempo se emite la acreditación esto es para que no tengamos después acreditaciones o ganchitos siendo utilizados por gente que ya no los necesita entonces por eso se pide este tipo de documentación para el caso de mujeres embarazadas también se programa para un mes después del embarazo que todavía puedan seguir utilizando estos cajones muy bien muchísimas gracias por toda esta información y bueno si nos surgen más dudas ahí te estaremos hablando de nueva cuenta por supuesto a sus órdenes muchas gracias muchísimas gracias muy buena tarde buena tarde estuve platicando con Jesús Carlos Sotomorfín director de movilidad guadalajara sobre estos ganchos que se pueden utilizar para darle esta preferencia a personas con alguna lesión temporal discapacidad permanente embarazadas y adulto mayor que realmente lo requieran aunque bueno creo que en la cultura vial ya sabemos que estos cajones azules son específicamente para estas personas pero aún así se siguen invadiendo nos vamos a un último corte ahorita regresamos gracias 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 ¡Gracias!